Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo foodgraf y esta vez va a ser con una ruleta Mirad, mirad, mirad que ruleta tengo aquí Cha-chan ¿Se ve? No, espérate Vale, ahí, ahí, ahí Ahora sí, se ve en HD Pues con esta ruleta, joder, que oscuro se me ve Me he ido a una cueva y ahora vuelvo Ahí estoy Vale, parezco gilipollas Vamos a elegir la formación ahora normal Y luego, con los jugadores que nos salgan lo elegiremos con la ruleta Al azar, totalmente al azar Mirad como gira la ruleta Pues yo que sé, la paramos Nos sale el número 3 Pues elegiremos el jugador 3 Vale, es fácil, es fácil Voy a elegir la 4-3-3 porque es la mejor formación Bueno, la mejor no es, pero comparado con las otras es la que más me gusta Así que vamos a pillar la 4-3-3 Le damos que sí y saldrá el capitán Tan, 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 tan O sea, número 3 o número 5, por favor Número 3 o número 5, por favor Vamos allá Va, va, va La paro No, no, venga, va Que se pare sola Número 3 ¿Qué ha tocado? No veo Enfócate, eh Enfócate O sea, esta mierda se está viendo bien, ¿no? Entre el 1 y el 5 Se ha quedado entre Belarabi y Neymarif Vamos a darle otra vez Porque yo no sé qué coger Porque ha quedado en medio Y coger lo que coja Pues sería injusto Así que vamos a girar otra vez esta mierda Y vamos allá Venga, venga Que gire, que gire, que gire Que toque el 3 o el 5 Y ahora que toque bien el 3, el 3 Ahí tenemos el 3 Númerito 3 Y nos pillamos a Ronaldo Y vámonos Ahora sí ha decidido bien Coño, vamos allá Vamos a por el delantero A ver qué nos sale Por favor, uno bueno Vale, aquí me da igual Así que lo voy a parar Giramos Paramos Número No, párate, coño ¿Pero te quieres parar? Vale, se ha parado El Platan Número 4 Es que esta mierda no se enfoca bien Giroud Bueno, no está mal No está mal Vamos a por el extremo derecho Venga, venga, venga Venga, venga Número 3 Berrardi Bah, TMCD Vamos allá Vamos a girar de mientras Vale, ya está girando Uh, Ramírez, por favor El número 2 Que salga el número 2 Número 2 Número 2 No sé cuál es El 3 Tío, el 3 Venga, vamos a por el MC MC De mierda Así que le vamos a dar al parar Está girando Y lo vamos a parar Donde toque Número 3 El otro MCD Giramos Vale, aquí me gustaría Que me saliera el número 3 Saúl Me sale El 5 Lateral izquierdo Por favor, que me salga algo mejor Vale, bueno No está mal No está mal Que me salga el número 1 O el 5 Y ese cuál es Ese es el 4, ¿no? Sí, es el 4 Crichito Defensa central Quiero unos centrales decentes Porque a ver Porque Varane me gusta Así que vamos allá Vamos a girar La ruleta Y vamos a ver si toca el 2 Por favor Número 2 Número 4 Esta mierda está Está pillada con el 4, tío Mierda El Javi Martínez O sea El peor Es el peor de todos Vaya mierda, macho Venga, va El otro central Venga Ya está girando la ruleta A ver Uh, Martín Cáceres Por favor Martín Cáceres Por favor Número 5 Enculado Vamos a por el lateral Derecho, chavales Ya queda poco Uh, Danilo Por favor Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 1 Coleman Vaya mierda, tío Bueno Me da igual Lo que me salga aquí Número 3 Diego López Entre tú y yo Este equipo es una puta mierda Vale, que está Ronaldo Yves Pero lo otro que es, tío ¿Esto qué mierda es? Mira que medio centro de mierda A mí un delantero Que corre menos que mi abuela ¿Cuánto corre? 67 de ritmo ¿Y dónde voy yo con esto? Los suplentes los vamos a hacer al azar Porque, porque sí Porque si no Nos estamos aquí una hora con la ruletita Y a ver qué nos sale Coutinho Yves Cross Guarín Yves Y Alexis Sánchez Bueno, está bien Lo que vamos a hacer con este equipo Y pues vamos a llegar al final Vamos a llegar hasta la final Bueno, nosotros lo intentaremos Y a ver Hasta dónde llegamos Los suplentes los pondré aquí Y solo los podré sacar A partir de la media parte Para arriba Porque si no Sería un poco de trampas Oh, no No Vamos Vamos Martínez, tío Con tu 40 de ritmo No sé cuánto tienes de ritmo Gol ¿Por qué no corréis más? Por favor Solo un poquito Que me la van a meter ¿Para qué coño canto? ¿Para qué canto? Si canto el guilipo se cabrea Y me mete un gol Porque canto mal 2-0, chavales Perdiendo yo 2-0 Luego me decís Robert, solo haces que ganar Pues mira Estoy perdiendo, coño Es que son cojos de cojones Vamos Cristiano Tú no eres cojo Demuéstralo Demuéstralo CR7 ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Qué golazo, por favor! Vale, bien 2-1 No está perdido esto, señores Tenemos a CR7 Y con Cristiano todo es posible No, por favor No, por favor Que no me la meta No, 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 no Se puede Tú y yo lo sabemos Que se puede Conmigo todo se puede 3-1 Esto es remontable Vamos allá Bien, 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 bien Vamos, Cristiano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2-3! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no Pero es que mirad que lentos, tío, 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 tío Que mi abuela corre más, que mi abuela corre más Por favor Encima que tengo una mierda de equipo Porque tengo una mierda de equipo, sin química, sin nada Pues, el guiri, todo lo que llega Entra, si no se puede jugar Cristiano, no, Cristiano Que buena, yo voy a chutar y la meteré Si, si la meto, venga, venga, venga Venga, 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 que moto amo, Cristiano Suerte que me toco Cristiano Porque si no me llega a tocar Cristiano, me meten 8 Y yo no meto ni uno, venga, guarín Estás fresco, estás fresco, guarín Estás fresco Ahí está, fresquibiris, fresquibiris Vamos, vamos, guarín Vamos Buenas Vamos Vamos Minuto 80, empatamos el partido, si señor Aquí nadie, nadie se rinde Toma ya, que golazo Cristiano Cristiano Todo está en tu poder, long shot Buenas, corner, bien Buen, buen, 85, esto se puede Buenísima Buenísima Vamos, vamos, vamos Go, 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 go Tino, minuto 93 Esto es increíble Esto, esto, esto solo pasa aquí O sea 5 a 4 Remontada épica Con un equipo de mierda sin química Pero Conmigo Que conmigo lo ganamos todo Vamos allá Se acabó Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Vamos a dejarlo aquí Porque el partido este ha sido muy épico Y lo vamos a dejar aquí Y yo voy a intentar llegar a la final con este equipo Si llego a la final Os prometo que os la subo Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un likeazo Reventar el botón de like Por esa remontada épica, por favor Comentar abajo todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Porque si no estás suscrito Yo no lo sé No lo sé No lo sé Y no lo entiendo Mirad cómo se lleva el balón cristiano El puto amo Un saludo Y nos vemos ¡Woo!